La mayoría de nuestros estudiantes vienen de esta parte del Cerro de Arriba. Desde todas las áreas, no solamente desde el tutorial. En matemática, estadísticas de embarazo, muertes por embarazo adolescente. Todavía los grados en matemática trabajaron ese tema y expusieron ese tema. ¿Y cómo habrán planteado mi historia? Más se reconoce lo hecho por los varones. Si tú te das cuenta, eres Miguel Graff, así que hablo de varones. Pero, ¿y dónde están las mujeres? Inclusive, hay muchas que ni salen ni ni, ¿no? Han jugado un papel importante. Comunicación hicieron historias, historietas, artes sociográficas. Los docentes mismos, nuestro pensamiento un poco que ha cambiado. Esto de que, ¿no? Ya vamos a hacer una ensalada de frutas. O sea, las mujeres cocinen, los varones adoban. Esos roles ya no están muy rígidos. Los mismos padres pedían, es que los temas que les hablaban y cómo les hablaban, les sirven porque sus hijos justo estaban entrando en la adolescencia. Nosotros no obligábamos, no obligábamos. O sea, no hay que, te pongo una multa, si no vienes, no. Venían porque les interesaba. Progresivamente, fue disminuyendo. Ponte, al año siguiente, tal vez diez, diez, ocho. Hasta el 2015, que fue cero. Los resultados como que nos sorprendimos nosotros mismos. El año pasado tuvimos un caso. Este año todavía no veo ni uno. Y bueno, ya, ya, ya. O sea, la cifra ya no es como era antes. Vienen los de primero, que son muy capaces de entrar a las aulas de un chico de quinto. Y dan mejor información que... O sea, aquí el trato es horizontal y no importa la edad que tengas. Dentro del colegio, claro, lo mínimo, ¿no? Lo de tu cuerpo está conformado por tal, pero no de cómo te puedes prevenir, pero a profundidad. No de que existen las ITS y qué tan peligrosas son. Entonces, creo que lo que nosotros necesitábamos era eso. Recibir. Y creo que no tampoco deberíamos esperar a recibir, ¿no? Sino también a que el colegio nos facilite las maneras para poder recibirla adecuadamente. O sea, yo creo que muchos de nosotros pensamos que tenemos más placer sin tener algún método, sin usar el condón, cuando es totalmente erróneo. Porque creo que si una persona que te quiere, si una persona que supone que te ama, que te cuida, va a aceptar lo que tú deseas. Me gustaría que la mayoría de los docentes apoyaran, estuvieran de acuerdo con lo que se informa en la educación sexual, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando Ana Rosa por primera vez dijo, chicos, usemos el condón, tenemos que cuidarnos. El condón es lo seguro. Y muchos profesores quedaron, ¿qué está hablando, no? Pero es que no lo podemos tener como un tabú. Yo ya les he contado mi experiencia, que hasta para mí la primera menstruación fue un llanto. y salí corriendo, expresándole, diciéndole a mi mamá que me había orinado y que ya me había orinado sangre. Y mi mamá y mis hermanos todos se quedaron mudos porque mi mamá no supo responder. Entonces, para que se den cuenta hasta qué punto nuestros padres de repente nos ocultaban las cosas que deberían de informarnos. Entonces, pero ahora no. Ahora los estudiantes están preparados, ¿no? Y todo debido a que realmente tienen una adecuada educación sexual. Los chicos lo recibieron bien y abrieron su mentalidad totalmente porque ellos estaban llenos de mitos y tabús. No podían hablar acerca de los anticonceptivos entre sí y mucho menos con sus padres. Entonces, creo que ese es el cambio, ¿no? La aceptación que tienen los adolescentes ante esto que es tan importante para nosotros para saber cuidarnos y protegernos, pero también el tema de que la problemática del embarazo adolescente en el colegio ha disminuido por no decir que se ha dejado de existir. Cuando decimos que solo deben encargarse los padres, yo creo que es un error. Porque por la realidad de la zona, muchos padres no les hablan, muchos padres trabajan, vienen, duermen, descansen, dejan la plata, están con la abuelita o están solos, están con el hermano mayor. Entonces, ¿quién les va a hablar? Si todos nos unimos, tanto escuela, padres, gobierno, vamos a tener tal vez alumnos más informados. Como consecuencia, menos embarazos adolescentes. ¡Gracias!